¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el permiso de ustedes, no voy a quitar los zapatos. No voy a quitar uno, con todo y con el cepillo. Ahora sigue el otro. Mientras se quita los zapatos, todo el mundo gritamos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. Mientras se quita los zapatos, no voy a quitar los zapatos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!